En el video pasado hablamos acerca de la corriente y la corriente es el movimiento de la carga, la cantidad de carga que se mueve por segundo. Observamos un cable de cobre donde los electrones están moviendo la carga, pero también observamos una solución de sal donde los iones cloro y sodio son los que están moviendo la carga a través de esta barrera imaginaria, en la cual estamos observando el movimiento de carga. Bueno, pero ahora vamos a hablar acerca de la corriente positiva, pero para eso necesitamos más espacio. Y bueno, hemos llegado a un punto que siempre provoca mucha confusión, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Tenemos una convención de signos para la corriente, la corriente fluye en sentido positivo cuando fluye en el sentido en el que fluye en los iones positivos. Así es que, como aquí tenemos al sodio, que es un ion positivo que está fluyendo en esta dirección, cuando la corriente fluye en sentido positivo, fluye en esta misma dirección, aunque tenemos aquí a los iones negativos, al cloro que está fluyendo en esta dirección. Así es que este es el sentido en el que fluye la corriente cuando fluye en el sentido positivo y sucede exactamente lo mismo en un cable de cobre. Si tenemos aquí el cable de cobre, por aquí adentro vamos a tener un montón de electrones fluyendo y sabemos que están fluyendo en esta dirección, por lo que q- está fluyendo en esta dirección, por lo que cuando dibujo la flecha que refleja la dirección de la corriente, la dibujo en este sentido, la corriente positiva está fluyendo en esta dirección. Y entonces, si por ejemplo aquí yo tuviera 10 electrones moviéndose en esta dirección, yo diría que tengo más 10 cargas moviéndose en esta dirección. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, si siempre son los electrones los que están cargando la corriente, ¿por qué hacemos esto de poner la flecha en sentido contrario? Y la razón se remonta en la historia hasta Ben Franklin, cuando decidió que la carga del electrón tiene signo menos. Lo hizo indirectamente, en ese entonces todavía no se había descubierto el electrón. Así es que Ben Franklin, en 1747, fue quien asignó más y menos a los dos tipos de cargas que existían. Y en los tiempos en los que lo hizo, nadie sabía que existían los electrones. El electrón fue descubierto por J.J. Thompson hasta 1897. Ok, J.J. Thompson descubrió el electrón en 1897. Y bueno, si nos fijamos en la diferencia entre estos dos años, lo creas o no, son 150 años de diferencia. Por 150 años hicimos investigación acerca de la electricidad sin conocer a los electrones y asignándole a la corriente una dirección contraria a la que realmente llevan los electrones cuando transportan la carga en un metal. Pero está muy bien, todo funciona muy bien. Y bueno, también muchos de mis estudiantes me preguntan, oye, pero ¿por qué no lo hemos regresado para que tengan la misma dirección? ¿Por qué no hacemos que la corriente tenga esta dirección? ¿Ok? ¿Por qué no simplemente definimos a la corriente en la misma dirección que los electrones? Porque es cierto, llevábamos 150 años estudiando a la corriente de esta forma, pero ahora llevamos más de 120 años desde el descubrimiento de los electrones. Y nos las hemos arreglado bastante bien para superar todos los problemas que pueda generar esto. Así es que simplemente no hemos decidido hacerlo. Porque además una de las razones más importantes por las que no hemos cambiado el sentido de la corriente es porque sería un desastre. Sería muy complicado y desordenado. Imagina por un momento que en tu ciudad de repente decidimos que vamos a cambiar la dirección en la que fluyen los coches. ¿Ok? Ahorita en la mayoría de las ciudades los coches circulan del lado derecho de la calle. Imagina el caos que se armaría si de repente decidimos que ahora los coches fluyen del lado izquierdo de la calle. Imagina nada más el caos que se provocaría. Antes del cambio todo el mundo puede llegar a donde quiere llegar sin ningún problema y después del cambio todo el mundo va a poder seguir llegando a donde quiere ir sin ningún problema. Pero el cambio en sí nos costaría muchísimo trabajo. Y bueno sucede exactamente lo mismo con la electricidad. Todo funciona perfectamente bien cuando pensamos que la corriente fluye en el sentido de la carga positiva como lo hicimos aquí con los iones de sodio positivos que fluyen en esta dirección y por lo tanto la corriente fluye en esta dirección. Lo cual por cierto así es como se conduce la electricidad en tu cuerpo. No es nada extraño tener cargas positivas fluyendo por todos lados. Pero bueno, esta es la definición de corriente. Colocamos una barrera imaginaria y nos ponemos a observar cuántas cargas fluyen a través de esa barrera en cierto tiempo en la dirección en la que estén fluyendo y las sumas y obtienes cuántas cargas fluyeron a través de esa barrera por segundo y esa es la corriente.